El antes, el antes y el después, la pintura hacer ver muy limpio todo. Esto no es ensaladita light, arroz con habichuela y viandas lo que hay. Cuatro décadas gran combo en la cocina, cocinando salsa pa' la gente latina. Esto no es ensaladita light, arroz con habichuela y viandas lo que hay. Esto no es ensaladita light, arroz con habichuela y viandas lo que hay.